Pensando en los momentos cuando yo era más feliz Pensando en los días que yo cuando tú estabas aquí ¿Cómo yo voy a curarme de esta triste cicatriz? Si yo soy más feliz cuando necesitas de mí Pensando en los momentos cuando yo era más feliz Pensando en los días que yo cuando tú estabas aquí ¿Cómo yo voy a curarme de esta triste cicatriz? Si yo soy más feliz cuando necesitas de mí Pero ahora que no estás aquí Ahora dime qué puedo hacer ¿A quién yo voy a despertar en todo aquel amanecer? Y le voy a decir yo te quiero Porque tú eres la mujer que me trajo a este mundo Y nunca me dejó de querer Por más defecto que yo tuve Tú nunca lo podías ver Te lo explicaba un genio Y tú no lo lograbas entender No me dejabas defender En este mundo que es tan cruel Por eso mi mente repite la frase que puedo hacer Pensando en los momentos cuando yo era más feliz Pensando en los días que yo cuando tú estabas aquí ¿Cómo yo voy a curarme de esta triste cicatriz? Si yo soy más feliz cuando necesitas de mí Pensando en los momentos cuando yo era más feliz Pensando en los días que yo cuando tú estabas aquí ¿Cómo yo voy a curarme de esta triste cicatriz? Si yo soy más feliz cuando necesitas de mí Pero ahora que no estás aquí Pero ahora que no estás aquí ¿Cómo puede ser? ¿Qué yo me voy a hacer? ¿Cómo puede ser? Pensando en los días que yo cuando tú estabas aquí ¿Cómo yo voy a curarme de esta triste cicatriz?